Buenas yo soy Clout y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy tengo algo muy importante que deciros y es que como habréis visto en el título y en la miniatura vamos a hablar de Free Fire. También os tengo que decir que este vídeo se va a dividir en dos partes. La primera parte hablaremos de noticias y novedades que han salido en el juego y que tenéis que saber cómo funcionan y estar informados. Y la segunda parte hablaremos del futuro de Free Fire, de cómo va a evolucionar, si cada vez va a peor, si va a mejorar y también del futuro de Free Fire en el canal. Cómo vamos a hacerlo, qué voy a hacer, voy a dejar Free Fire, no lo voy a dejar. Todo esto hablaremos en este vídeo. Así que me gustaría que estuvierais bastante atentos y sobre todo que dejarais vuestra opinión en los comentarios. De todos los temas que hablemos, sobre todo en la segunda parte, me gustaría saber qué opináis vosotros, si os parece bien, si os parece mal y me gustaría que me aconsejarais, ¿vale? Así que tanto si es una buena opinión o mala, ¿vale? Quiero que me lo dejéis todo en los comentarios porque quiero saber qué pensáis vosotros de las cosas que os voy a contar. Antes de comenzar con el vídeo, me gustaría, como siempre os digo, que dejarais un pedazo de like, que suscribierais al canal y que activáis la campanita. Y también, chicos, que pasarais por mi canal secundario llamado Cloudverso, donde hago un contenido diferente a Free Fire, hablando de Marvel, de superhéroes, de las películas de cine y de todas estas cosas. Y por último, chicos, también me gustaría que pasarais por Twitch, porque allí estaré haciendo próximamente directos diarios, jugando con vosotros, hablando y todas estas cosas. Así que chavales, no me enrollo más, solo deciros que tenéis todas mis redes sociales y los links de todo lo que he dicho en la descripción y en el comentario fijado. Y ya está, ahora sí, no me enrollo de verdad y comenzamos con la información del vídeo. Vale, chicos, ya estamos aquí. Y como os he dicho en la introducción del vídeo, esta es la primera parte del vídeo y después hablaremos en la segunda parte de los temas más importantes, ¿vale? Esta primera parte os la quería hacer más que nada para informaros de las noticias que han salido en el día de hoy. Y para empezar, chicos, lo primero y creo que es lo único que ha salido en el día de hoy es el nuevo evento de Agrafitear, ¿vale? Es este evento que se anunció en la agenda semanal y que sirve para conseguir el set de Crono Futbolista, ¿vale? Es un set que salió de Free Fire, pero cuando hicieron la colaboración con Crono. No está nada mal porque en este evento se puede conseguir tanto el set por separado, la camiseta por un lado, las zapatillas por otro y los pantalones por otro, pero es que además puedes conseguir también el emote de futbolista, este que veis aquí, ¿vale? Que se llama Goleador Pro, ¿vale? No, Goleador Top. Está muy bien, ¿vale? ¿Cómo funciona este evento? Pues ahora mismo os lo voy a explicar, es muy sencillo. Lo que tenéis que hacer es dar diferentes giros. Cuando le deis giros, como vamos a hacer nosotros ahora, mirad, os elegirá un premio de los que hay en toda la fila. Cuando, chicos, demos un giro, se desbloqueará la siguiente fila. O sea, que ahora podemos dar un giro en esta fila de aquí, que no está mal. Mirad, nos ha tocado un zafiro que luego lo podemos intercambiar por otras cosas. Ahora, chicos, se ha desbloqueado la tercera parte. La tercera parte, os habéis fijado, pero vale 299 diamantes. La primera parte vale solo 9, o sea, que las zapatillas de Crono las podéis conseguir por 9 diamantes y también el gorro este, que no está nada mal. Luego, chicos, la segunda fila vale 99 diamantes, que, bueno, es un precio razonable para dar giros. Y la última fila es bastante cara. Voy a dar un giro, ¿vale, chicos? Solamente para ver qué me toca. Mirad, un zafiro. Es que de esto vamos a hablar, chicos, de la estafa que te pega Free Fire cada vez que hacen un evento de diamantes. Me acabo de gastar 200 diamantes para conseguir un zafiro. Pero bueno, chicos, el evento es muy sencillo, ¿vale? Se pueden conseguir algunos premios buenos, como la caja esta de muerte, que está bastante guapa, y el traje de Crono futbolista y también el traje este, o sea, el emote de fútbol, ¿vale? Todo lo que hay en este evento está bien, lo que pasa que, bueno, es bastante caro. La primera fila es muy barata, la segunda está más o menos, y la tercera es exageradamente cara para que luego te toque un zafiro. De momento, chicos, esto es todo lo que ha salido en el día de hoy, ¿vale? No ha salido nada más. Mañana creo que tampoco hay eventos, por lo que se anunció en la agenda semanal, a no ser que incorporen algo de esto extra que sacan de vez en cuando. Ya sabéis que hay veces que no lo incorporan en la agenda semanal, pero luego lo sacan como evento. Y ya el viernes sí que llega algún evento que no está nada más. Esta era la primera parte del vídeo, ¿vale? Os quería informar de las cosas que hay en el juego en el día de hoy, ¿vale? De las noticias que han salido, porque esto es un canal de noticias de Free Fire. Pero, chavales, ahora vamos a hablar de temas importantes. Como habréis visto en el título o en la miniatura, no sé muy bien qué título habré puesto, pero es algo parecido a que Free Fire se acaba o Free Fire muere. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Como ya sabéis, hace mucho tiempo llevo informando de esta cosa, ¿vale? Y es que cada vez Free Fire va a peor. Sé que hay mucha gente que se niega a entenderlo, ¿vale? Porque cada vez que subo un vídeo de estos hay 4 o 5 comentarios donde dicen, no, Free Fire nunca se va a acabar, Free Fire no va mal. Pero eso no es así. Free Fire no se va a acabar nunca, eso está claro, ¿vale? Porque ningún juego se acaba nunca, siempre va a estar ahí para que lo puedas jugar. Lo malo que le está pasando a Free Fire es que cada vez pierde más jugadores. ¿Por qué? Pues porque las cosas no las hace del todo bien. Lo que estaba pasando anteriormente, contenido monótono, no habían cambios en el mapa, no habían cambios de ningún tipo en los eventos, los eventos muy caros, la diferencia entre regiones, los hackers... Bueno, todo esto, chicos, ha afectado mucho al juego. Sí que es verdad que en el último mes se han puesto un poco las pilas, ¿vale? Y han empezado a hacer algunos cambios. Pusieron la nieve, el evento este de Sakura es muy guapo, ¿vale? A mí me ha gustado para ser un evento de Free Fire. Es decir, cambia la monotonía de los eventos que hacían normalmente, que lo único que hacían era cambiar el fondo del evento, pero el evento era el mismo siempre. Este evento de Sakura ha cambiado. Pero sí, pero lo que pasa, chicos, es que estos cambios que está haciendo Garena no le están beneficiando. O sea, le benefician porque la gente está más contenta, pero no evita que los jugadores dejen de jugar al juego o se vayan a otros juegos distintos. Esto es lo que está pasando a Free Fire desde hace mucho tiempo. Además, esto también se ve reflejado en varias cosas. Los streamers, streamers grandes como Donato, Hectorino, Yankee y streamers Antronics, ¿vale? Se nota, chicos, porque son streamers que anteriormente, gracias a Free Fire y al contenido que hacían, que es un buen contenido, ¿vale? Tenían muchas visitas en sus vídeos, en todo, ¿vale? Pero ahora se ha notado que cuando hacen vídeos de Free Fire, a mí me pasa, le ha pasado a Jumbi, le ha pasado a Firiwiti y a todos. Es que a todo el mundo que sube Free Fire le ha pasado. Y es que las visitas en YouTube han caído estrepitosamente, chicos. Yo, por ejemplo, de tener una media de 100.000 visitas aproximadamente, he pasado a veces a no llegar a las 15.000 visitas. Y eso es bastante grave. Pero igual que me pasa a mí, que tengo un millón y medio de seguidores casi, le pasa, por ejemplo, a Jumbi. A Jumbi tiene 4 millones de seguidores casi y luego, pues, hay vídeos que a veces no le han llegado ni a las 15.000 visitas, que eso es aún más grave. Firiwiti, igual. Luego tenemos a Donato, que siempre tenía por vídeo 3 millones de visitas, 5 millones de visitas o por ahí, ¿vale? Una media de, como mínimo, tenía 2 millones o un millón y medio. Pero es que ahora, si veis sus vídeos, si vais a su canal y veis sus vídeos, es que hay algunos vídeos que no llegan ni a las 500.000 visitas, que tiene 25 millones de suscriptores, chicos. ¿Esto por qué es? Esto es por dos cosas sencillas, ¿vale? Una, pues, porque YouTube puede hacer todos los cambios que quiera, ¿vale? Y a veces, pues, te perjudica o te mejora. Eso depende. Eso ya sabemos cómo funciona la plataforma. Pero la segunda cosa, y yo creo que es la principal, es que Free Fire está perdiendo muchísimos jugadores por las cosas malas que han hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se demostró esto? En la Free Fire World Series, en la Free Fire League, en el Mundial de Free Fire que hicieron anteriormente, ya lo visteis, con los premios, tenían la intención de llegar a los 2 millones de espectadores simultáneos y se quedaron en las 500.000 en todo simultáneo, creo. No llegaron ni a los tercer premio, no llegaron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que cada vez hay menos gente que le interesa el juego y se ha ido a otros juegos. Esto no quiere decir que el juego vaya a cerrar, porque el juego no va a cerrar nunca, ¿vale? Es un buen juego y siempre va a estar ahí. Pero la popularidad de los juegos, pues, cada vez va decayendo. Mirar Fortnite fue un bombazo cuando salió y ahora, pues, cada vez va a menos, a menos, a menos. Hay muchos jugadores, porque hay mucha gente que juega y está ahí el juego, pero no es tan popular como antes. Pues lo mismo le está pasando a Free Fire. ¿Qué pasa, chicos? Que por muchos cambios que haga, pues, hay mucha gente que ya no vuelve al juego. A lo mejor consigue captar a algunos jugadores que se habían ido y regresan. Pero regresan a lo mejor un par de meses y otra vez se van. No son que regresen permanentemente. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo Free Fire siempre vuelve a la rutina. Mirar, por ejemplo, la agenda semanal que han sacado esta semana, que es una auténtica basura. Han estado dos meses haciéndolo genial con la agenda semanal, un montón de eventos y un montón de cosas. Y ahora vuelven a sacar una agenda pobre con pocos eventos y con eventos, la mayoría, reciclados. ¿Qué pasa, chicos? Hace un tiempo, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco del futuro de Free Fire en el canal, ¿vale? Porque ya está claro que Free Fire va cada vez más para abajo y quien diga lo contrario se equivoca. Y lo siento en el alma, os equivocáis, ¿vale? Si no creéis o no queréis creer que Free Fire cada vez va perdiendo más jugadores, no lo creáis. Si queréis dejar un comentario diciendo es que te equivocas, es que Free Fire nunca se va a calar, hacerlo, me da igual. Yo solo os digo mi opinión, ¿vale? Y quiero que me dejéis todo lo que vosotros penséis en los comentarios. Si creéis que tengo razón, si no creéis. Y también quiero que me aconseguéis con las cosas que os voy a decir ahora. A partir de ahora, chicos, hace... Bueno, hace un par de semanas, creo, hace una semana o así, hice una notificación que tendréis en la comunidad, en el espacio de comunidad del canal. Esa notificación, hice un post hablando de una encuesta. Y en la encuesta dije lo siguiente. Free Fire, os gustaría que lo subiera siempre al canal, que subiera dos vídeos, uno de Free Fire y otro de otro contenido diferente, que subiera solo Free Fire. Y la otra respuesta era que me pusierais un juego que os gustaría que subiera al canal. Entonces, os voy a hablar del futuro que va a tener Free Fire en el canal. Yo sé que Free Fire es el que ha hecho que, bueno, cada vez subiera más y tuviera, pues, la gente y los suscriptores que tengo ahora, ¿vale? Básicamente, porque es un juego que a mí me ha gustado mucho, porque me ha gustado mucho, pero es que cada vez me cuesta más subir contenido de Free Fire. Es que os lo digo muy en serio, me cuesta muchísimo. Entonces, ¿por qué? Pues porque no hay tantos eventos, los eventos son muy monótonos, en plan, ya no monótonos de que sean iguales a la hora de ser el evento, sino que siempre es lo mismo, regala personajes, regala ropa, no sé, eventos muy monótonos, no sé, es que me cuesta cada vez más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que a partir de ahora, en la encuesta esta que subí, ¿vale? Salió un alto porcentaje, bueno, creo que fueron el 80% de la gente que votó, que fueron casi 5.000 personas o más, ¿vale? No sé, fueron 6.000, votaron que querían que subiera contenido diferente. Pero esto no quiere decir que vaya a dejar de subir Free Fire, ¿vale? Yo Free Fire voy a subir un vídeo cada día, como estoy haciendo hasta ahora, pero además voy a subir otro contenido más. Vais a tener cada día un vídeo de Free Fire, de noticias, novedades y todas las cosas nuevas que están saliendo, como hasta ahora, pero además tendréis un vídeo que seguramente publique antes o después, no lo sé, depende del día, de otro juego diferente. Por ejemplo, puedo subir un vídeo de Free Fire y otro jugando a Poppy Play Nights, o como se llame, un vídeo de Free Fire y otro jugando a una partida de Clash Royale, uno de Free Fire y otro día jugando, yo que sé, al nuevo Pokémon Leyenda de Arceus, uno de Free Fire y luego otro día subiendo otro vídeo de Five Nights at Freddy's, el nuevo juego que ha sacado que tengo muchas ganas de jugarlo. Pues esto es, chicos, la temática que va a tener ahora el canal. No va a ser un canal dedicado solo a Free Fire, sí que es verdad que va a estar ahí porque es el canal de Free Fire, de noticias, mejor que hay en el mundo, ¿vale? Pero aparte vais a tener otro contenido, ¿vale? Para que no sea tan monótono. Y a ver si así, chicos, la cosa puede cambiar. Yo la verdad es que no sé si a vosotros os pasa, pero hay gente que no le gusta solo jugar a un juego y a mí es uno de ellos, ¿vale? Yo me gusta jugar a varios juegos, juego a LoL, juego al Free Fire, juego a juegos del PC, Valorant, Fortnite, juegos de consola, Los Vengadores, Mal Morales, es un montón de juegos, chicos. Y todo esto me gustaría compartirlo con vosotros y jugar. Entonces, mi propuesta que voy a hacer y que quiero que dejéis en los comentarios vuestro opinión es esta. Subir cada día un vídeo de Free Fire, como hasta ahora eso no va a cambiar, y además subir otro vídeo de otra cosa diferente, ¿vale? Pues pasándonos diferentes juegos, como os he dicho, el Poppy Play Nights, este de las cámaras y los monstruos, que no me ha salgado el nombre, Final San Freddy, y todas estas cosas que yo sé que os gustan y que os lo vais a pasar muy bien. Y así, chavales, damos un poco más de vida al canal y no es un canal tan monótono, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces las noticias de Free Fire no dan para todo lo que yo os puedo dar a vosotros, ¿vale? Porque yo sé que nos podemos divertir mucho asustándonos, jugando a diferentes juegos y todas esas cosas. Sé que os puedo dar mucho más de mí si juego a otros juegos, aparte de Free Fire, porque en la edición, en la manera intelectual con vosotros y todo esto, puedo daros mucho más. Así que a partir de ahora, chicos, esto va a ser la temática del canal. No sé si ya mañana comenzaremos con un vídeo de cada, pero si no es mañana, será pasado o si no, como muy tarde, la semana que viene. Así que quiero saber vuestra opinión de todos. Al final se me ha alargado un poco el vídeo, pero quería hablar de todo esto con vosotros. Y nada más, chicos, no voy a dejar Free Fire, no me voy a ir de YouTube, ¿vale? Para la gente que me lo había preguntado, porque cuando subí la encuesta esta me lo preguntó mucha gente. Pero es lo que hay, ¿vale? Es lo que he decidido y yo creo que va a ir bien para todos nosotros. Y si no va bien, pues mala suerte. Arriesgarse hay que hacer las cosas, ¿vale? Hay que arriesgarse a hacer las cosas, que lo he dicho al revés. Pero bueno, chavales, hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que reflexionéis sobre lo que os he dicho y que me dejéis todos los comentarios que queráis, ¿vale? Os voy a leer a todos, ¿vale? Os voy a intentar dar corazón a todos y a leeros a todos los que pongáis un comentario en este vídeo. Así que nada más, chicos, compartid el canal con vuestros amigos para que se enteren de todo esto. Y ya está. Dejad un like, suscribíos al canal, pasad por mi canal secundario, Twitch y todas estas cosas. ¡Hala! Hasta mañana, chavales. Adiós.